¡Colombia! 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 ¡Campeón! ¡Colombia! ¡Campeón de las notas! ¡Qué grande! ¡Qué aletasto tremendo! ¡Qué grande es el mundo! ¡Princia mi garganta batida! Él es un personaje tipo Lionel Messi, que hacen genialidades, en el caso de Messi y Lionel Lucho Herrera es un escalador por excelencia, yo pienso que Lucho Herrera ha sido el mejor escalador, ha sido uno de los mejores escaladores del mundo y el mejor escalador que ha tenido el ciclismo colombiano, a pesar de que nosotros tenemos a Nairo Quintana y tenemos corredores muy buenos, pero yo pienso que escalador es Lucho Herrera. La gente escribía en los periódicos, yo recuerdo el titular de una editorial que decía ha llegado el divino hijo de la montaña. Prácticamente de pequeño sí me gustaba el ciclismo y todo, pero no tenía bicicleta, cuando tengo los 15 años, mi mamá me regaló una bicicleta para venir al colegio, más como de transporte y prácticamente ahí empezó todo, porque ya a los tres meses ya comencé a correr circuitos aquí en Fusa, regionales y locales y de ahí prácticamente fue naciendo la inclinación y la afición más por el ciclismo. Era difícil, prácticamente con el entrenamiento fui adquiriendo más agilidad para escalar. Un ciclista, un muchacho muy tranquilo, muy callado, a la hora de montar en bicicleta era tranquilo, pero tenía ratos de ser muy explosivo, sobre todo en la montaña. Insistí mucho, ya prácticamente cuando corro la Vuelta a la Juventud, voy a unas clásicas y ya logro, digamos, en la Vuelta a la Juventud ganar la montaña y hacer un buen puesto. Al año siguiente ya puedo correr la clásica Cundinamarca, la Boyacá y gracias a Julio Arrastría que me ayudó a integrar un equipo de Balgin, de Pereira, entonces ahí fue donde prácticamente tuve la oportunidad de correr el primer clásico de RCN y ahí es cuando gano la primera etapa en la línea. A ver, yo conocí a Lucho recién que él inició a montar en bicicleta y me acuerdo muchísimo en la etapa a subir al alto de letras, no, de la línea. Bueno, donde él estaba conmigo y resultó empujándome porque yo me iba a quedar. Me empujaba y pues me daba la mano ahí y yo pues sorprendido de que el muchacho lo estuviese haciendo conmigo. Después cuando yo vi que me quedaba definitivamente le dije a Lucho no, dale, 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 sigue ahí tranquilo, no gastes más conmigo. Y la sorpresa arriba cuando llegué al término de la etapa es que Lucho haya ganado la etapa ese día. Lo que fue ese año y ya el próximo en el 82 y que logré ganar el clásico de RCN en el 83 y ya para el 84 me llamaron para el equipo de Pilas Barta donde logré estar integrado ahí. Luego es cuando creo que gané la primera vuelta a Colombia, el clásico también. Ganar la vuelta a Colombia pues es un mérito grande. Yo creo que la carrera más dura aquí por ejemplo en Colombia. Tanto así que vinieron extranjeros, vinieron de franceses, españoles y todo, pero en ese momento no lo pudieron. O sea, sufrieron mucho. Entonces se hacía ver que la carrera de nosotros también era difícil, dura. Y además que era una gran preparación para una carrera en Europa. Y ahí nos fuimos para Europa a correr el primer Tour de Francia. Convocan a Lucho Herrera. Tengo la fortuna de acompañarle al Tour de Francia donde hacemos una magnífica actuación. Ganamos la etapa en Alpe de West. Yo hice quinto de lugares en esa oportunidad al finalizar el Tour donde realmente pues el equipo colombiano hizo una excelente actuación. Y nosotros consideramos de que demostramos al mundo a lo que podía hacer Lucho Herrera. Para mí fue lo más duro competir ese Tour de Francia porque las etapas eran bastante duras, bastante largas y no fue fácil. Ganar en Alpe de West fue muy duro porque me acuerdo que al comienzo de la etapa salimos subiendo. Me acuerdo yo pasé por el primer montaña como dos o tres minutos que me quedé subiendo porque no estaba bien. Y llegamos prácticamente al penúltimo puerto. Alcanzamos otra vez el grupo de punta. Y ahí casi fue como pasando por Grenoble. Y ya he empezado otra vez a subir. Y me logré acomodar en la parte de adelante el grupo y ya prácticamente se hizo como la cosa que iba a hacerla en la etapa. Era muy grande y pues al saber de pronto que nos estaban viendo aquí en Colombia. Fue algo prácticamente de fuerza, de coraje que logré ganar ese día porque era duro y Pomplofiñón y todos andaban muy fuertes allí. Y nosotros pues prácticamente éramos como novatos. No conocíamos de la carrera, no sabíamos muchas cosas. Siempre fue difícil porque todos ellos como profesionales y todo pues no aceptaban de que de pronto nosotros como amateros les fuéramos a ganar. Entonces me acuerdo que fue una idea de Miguel Ángel de poder convencer a los directivos del Tour de Francia de poder llevar un equipo colombiano como aficionado. y creo que había otro equipo ruso, creo que fueron ese año dos. Y esa vez que nosotros le logramos ganar esa etapa y otros puertos por ahí de montaña pues siempre no fue fácil entrar. Ya el siguiente año en el 85 ya forman el equipo como profesional porque le digo que con esas condiciones que tenía el ciclismo colombiano quedaba para hacer un equipo profesional. Entonces ya es cuando arranca ya Café de Colombia y Pilar Barta con el patrocinio. Va Parra, Herrera y Montoya en ese grupo. Bien bajaron los colombianos. Ese día Fabio iba escapado y yo pues logré salir de atrás del grupo y lo alcancé y pues lo que hicimos fue sacar ventaja para llegar adelante. Yo creo que fue uno de los años en que anduimos muy bien en el Tour de Francia. Tercera victoria de Colombia en la Vuelta a Francia y la número 17 en territorio europeo. Emocionante estos señores televidentes, todo el pueblo de Colombia hoy volcado acá frente a los receptores de televisión. Colombia al primer lugar, al segundo lugar también Colombia. Tal vez lo que no olvide la gente es a Lucho Herrera con un hilo de sangre sobre el rostro y que él no se preocupa por limpiarse. Él va con la sangre en ese momento hirviendo. Ese día cuando Lucho levanta el orgullo nacional estaba también levantando todo el futuro del ciclismo colombiano. Sí se podía ganarle a un hombre como Bernarino, con sangre en el rostro, mayugado, lo que fuera. Pero el hombre se olvidó de eso, se olvidó hasta de la sangre que le bañaba la cara. Ya faltaban creo que como 3, 4 kilómetros para la meta. Yo me acuerdo que subí el premio montaña, gané el premio montaña y de ahí quedaban como 14, 15 kilómetros a la meta, algo así 20, era cortico. Y cuando llego a una curva donde encuentro un poco de aceite de brea, de derretido, entonces por no cogerlo, busco la orilla y pronto al conseguir coger la gravilla que se hacen las curvitas. Y ahí fue donde se me levantó la bicicleta. Pero igual el deseo mío era ganar la etapa de ese día. Y me acuerdo que era... O sea, yo creo que me demoré más en caerme que en volverme a parar para seguir. Porque sabía que detrás me venían persiguiendo y ya faltaba poquito. Inclusive cuando yo me caigo y me paro, yo no me di cuenta que me había roto la cabeza o que tenía sangre. Fue cuando ya iba pedaleando que comenzó a caer la sangre encima, como las piernas mías. Entonces fue que me di cuenta. Pero igual ya faltaba poquito. Un elogio también para la coreografía. Va a Colombia por la tercera etapa y si en algún momento se ha pensado, se ha dudado del coraje, de la valentía de Lucho Herrera, hoy está desmintiendo esos pensamientos que se tengan sobre este colombiano, sobre este Fusagasugueño que una vez más está dejando en alto el nombre de Colombia. Eso fue bueno porque logramos demostrar del ciclismo colombiano que hemos sido siempre buenos escaladores y con dificultades muchas veces de clima, de nieve, de frío, pero logramos ganar. Yo creo que fue algo muy bueno para el ciclismo colombiano. Nosotros nos damos cuenta que podíamos ganar la Vuelta a España cuando Lucho fue líder. Cuando Lucho fue líder, ya pensamos que no era únicamente los premios de montaña, sino que también podíamos continuar como líder de la clasificación y buscar el triunfo final. Fue el primer ganador de una de las tres grandes carreras del mundo, como la Vuelta a España. Demostró que sí era posible enfrentarnos a los grandes corredores europeos en las grandes carreras e intentar ganarlas y finalmente la ganó. Realmente yo corrí la Vuelta a España en el año 85 y me fue muy mal, me dio una tendinitis, llovió mucho. Yo en el 86 no quise ir, entonces fue Fabio. Fabio también sufrió mucho ese año y él dijo que no volvía. Entonces en la Vuelta al 87, me acuerdo que duraron como más de media hora o una hora para convencerme para que fuera a tomar parte allí. Y al último me dijeron, no, es que usted no va a ganar nada si no se vas a preparar para el tour, usted vas a robar y va tranquilamente a hacer ahí. Pero igual dije, ah bueno, en las condiciones sí. Pasando como los ocho o diez días, yo miraba la clasificación y yo me veía cerca de la general. O sea, estaba creo como a dos minutos o algo así, tres minutos del líder. Y me acuerdo que ese día antes del lago de Coadonga, yo dije, no, yo me siento como bien, yo veo la oportunidad mañana. Mañana puedo ganar porque me favorece mucho la etapa. Y así me acosté con esa intención y sí, al otro día pues la intención ni era de ganar la etapa, más no quedar líder como fue ese día que ganamos, seamos líderes de la general. Tanto para Lucho como para mí fue algo que no lo esperábamos, porque nosotros sí íbamos a correr la Vuelta a España, pero nunca teníamos en la mente de ganarla. Íbamos a buscar los premios de montaña, hacer una buena clasificación general, pero las cosas se nos fueron dando por el camino, como lo decía anteriormente. Y no, las condiciones de Lucho en un corredor se debía subir con una facilidad increíble. Bueno, siguieron pasando los días y nosotros, el equipo, todos andábamos muy bien. Y fuimos respondiendo a todas las expectativas. Además que casi todos subíamos bien, entonces estábamos muy seguros, ¿no? Pero de todos modos, yo siempre sabía de la contrarreloj que había en Valladolid, que era difícil para mí. Y me acuerdo que ese día hizo mucho frío, un tiempo muy malo, que no me favorecía. Sin embargo, ahí perdimos la camiseta, pero al otro día la recuperamos otra vez. Líder de la Vuelta a España, el colombiano Luis Herrera. Primera vez que un colombiano se coloca una camiseta amarilla. Lucho gana en España la montaña y la vuelta. Gana la montaña del Tour de Francia. Gana la montaña del Guido de Italia. O sea, de las tres carreras grandes, ¿no? Del gran slam del ciclismo. Esto solamente lo ha conseguido un ciclista que se llama Federico Martín Bahamontes. Y Lucho Herrera. Yo creo que Lucho Herrera, con la tecnología del día de hoy, en esta década sería un hombre para ganarse un Tour de Francia. Y a pesar de que en nuestra época, pues, eran ocho o nueve hombres que ganaron Tour y que era muy difícil, pues, franquear esas situaciones, ¿no? Además, que el ciclismo ha cambiado. En la época que nosotros corríamos era de cuatro mil, cuatro mil doscientos kilómetros. Veintidós etapas. Un día de descanso. La zona de alimentación era un kilómetro en esa época con bolsitas. Y uno sin acostumbrarse a eso. Etapas, por ejemplo, nosotros con Lucho corrimos en el año ochenta y cuatro de Nantes a Burdeo. Trescientos cuarenta y ocho kilómetros. Corrimos otra de trescientos treinta y ocho, que terminó en Gran Montana. ¡Egoís! Últimos setecientos cincuenta metros para el colombiano. Ahora vemos muy bien a Nairo y muy bien a Rigoberto y a Juliana Redondo, pero corren para equipos extranjeros, claro, como Capos. Pero Lucho nunca tuvo que ir a trabajar para una firma extraña a la de su propio país. Y esa fue una exigencia que se les respetó y la mantuvo siempre. Siempre fue de aquí. No, sí, yo tuve ofrecimientos de equipos allí, pero igual sabíamos del equipo que teníamos acá. Prácticamente teníamos todo casi lo que podía tenerse allá, ¿no? Y prácticamente decidimos correr con el equipo nacional. Ahora ya vemos la calidad del ciclismo colombiano que siempre hemos tenido. Y pienso que lo que ha pasado en el ciclismo mundial a nivel mundial en Europa y todo eso ha influido mucho para que el ciclismo colombiano se entre en este nivel. Que prácticamente se ve de lo que somos capaces los colombianos en ciertas condiciones. Pero antes era difícil competir, pero pienso que en este momento ya está más nivelado, más regulado. Y es donde se da uno cuenta de las capacidades de todos los colombianos que están allí compitiendo. Para mí una gran alegría y una gran satisfacción que haya un colombiano que los haya podido derrotar también en otro patio como fue ese en Italia, en el Giro de Italia. Y qué bueno, qué grande sería que se pudiera ganar el Tour de Francia también y todas las carreras allí en Europa. Yo creo que no estamos lejos de conseguir todos estos triunfos en la forma en que va el ciclismo ahora colombiano. Y con todos estos corredores que prácticamente están dentro de los 24, 25 años y que tienen por lo menos 6, 7, 8 años de ciclismo muy bueno, que le pueden dar muchos triunfos a Colombia. Lo más importante de un pelado joven es tener mucha dedicación, estar cuidándose mucho, evitando trasnochar, evitando la rumba que hay hoy en día. Y una buena alimentación y estar mentalizado más que todo en lo que quiere ser y hasta donde quiera ir. Yo creo que uno tiene la vida y todas las posibilidades de ir hasta donde uno quiera, pero lo más importante es pensarlo. Y así mismo dedicarse y con mucho esfuerzo se consiguen las cosas. O sea, ser un buen ciclista no es nada fácil, porque hay ciclistas que nacen y otros se hacen sobre la bicicleta, entonces no es fácil. Si el ciclismo fuera fácil, pues todo el mundo lo haría, pero al final no es fácil y siempre gana el que más resistencia tenga, el que haga más esfuerzo sobre esfuerzo. Porque hay veces, hay momentos de que uno no pedalea, sino con la mente, que lo lleva uno porque ya uno de pronto no tiene fuerzas al final. Pero donde uno se mentaliza a llegar, yo creo que llega ya. Yo creo que como en el 90, 91 yo ya estaba cansado, ya en el 92 ya tomé la decisión de retirarme. Para mí yo creo que di más de lo que yo podía haber dado, ¿no? Y de todos modos, prácticamente nosotros fuimos los primeros en llegar al ciclismo profesional en Europa, pasando de mater a profesional, que prácticamente no era fácil. Y llegamos allí, siempre no fue fácil en ese momento. Yo creo que fue quien abrió la puerta en el ciclismo europeo para que un colombiano tuviese como el deseo, tuviese la confianza de que en Europa se podía ganar carrera por etapas. Lucho no dio escándalos, no fue el hombre que terminó su carrera y se encerró en una discoteca. Ellos tienen una actitud muy distinta cuando salen de esas concentraciones, de esos hoteles. Lucho nunca. Yo pienso que Luchito se lo merece todo y seguirá siendo nuestro mejor escalador, nuestro ídolo, una persona noble, sensata, de origen campesino, que nunca cambió con nadie. Le ha ido bastante bien en la vida porque cuando a una buena gente le va bien, al que es mala gente le va mal. Y Luchito Herrera es nuestro ídolo, fue nuestro capo, es nuestro amigo y que mi Dios nos lo conserva muchos años. Gracias a él vivimos una época maravillosa, una época fabulosa, como integrante de una generación de oro. Un hombre que cuando sube parece que está bajando.